Aplicación de NIF 4 para los contratos de previsión exequial El párrafo FC326 del marco conceptual para la información financiera dispone La representación fiel significa que la información financiera representa la esencia de un efecto económico en lugar de meramente representar su forma legal La representación de una forma legal que difiere de la esencia económica podría no dar lugar a una representación fiel Por consiguiente los estados financieros deben reflejar la esencia de los hechos económicos independientemente de aspectos ajenos a ellos Como por ejemplo la supervisión de los entes de control del estado Para más detalles sobre esta información puede ingresar ahora mismo a www.forum.com.co y visitarnos en Forum Análisis También descargar nuestra aplicación en sus equipos móviles y consultar nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional De manera rápida, sencilla y confiable No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com Y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!